Este 26 de febrero se vivirá la quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2016 con las participaciones de dos grandes artistas internacionales. Será una de las noches más esperadas por el público juvenil, en tanto el dúo de comediantes locos del humor serán quienes hagan reír a la Quinta Vergara. El español de 26 años, Pablo Elborán, llegará por segunda vez al Festival de Viña del Mar, quien deberá abrir la jornada ante 15.000 asistentes después de tres años en ausencia. ¡Gracias!